No se parece a ti No se parece a ti Yo quiero contesta Yo quiero contesta de esta manera Es que yo me quité un poquito aquí Me quité un poquito allá Me desplique a la nariz Sin nada de si me brisa Párpados perdón Un diseño de sonrisa Yo quería que era bonito Me quité grasita De la barriguita Me abribe la cara A ver de masita Te agrande los senos Porque estaban planos Para recuperar Y ver en tus manos Demoderación facial Es lo que se hacen ahora Demoderación facial En la antena se enamoran Aunque nada se parece Cuando tú eres a su alma Aunque nada se parezca Cuando tú eres a su forma Me quité un poquito aquí Me quité un poquito allá Me resté entre la nariz Sin nada de si patrís Párpados perdón Me quité un poquito aquí No te senté una sorpresa Yo quería que era ganar Para toda mi gananza Me quité bracita De la barriguita Me abribe la cara Me puse barbita Me marqué tanto Para los veranos También soy amigo De los cirujanos Demoderación facial Es lo que se hacen ahora Demoderación facial Que en alguna zona Aunque nada se parezca No te ves a su mamá Aunque nada se parezca No te ves a su papá Ya se cancelan No te ves en la zona Y no te ves a suRO Dímida